gente sigue escribiendo dios mío la gente sigue escribiendo mira dice mimi dice que el black daniel que le gusta a la jocheta desde inglaterra nos estamos yo no soy muy de daniel no no a mi hermano yo nunca me he borrachado ni me he resacado por una vez tomó un trago don hochi que se llamaba ready to go ready to go y mi pana alan espinal me mandó los ingredientes pero yo me puse mal a dos oye los ingredientes ginebra granadina y se venó si lo hubiéramos aquí que dice yo joani galvez que él que tiene una amiga que se bebió dios 10 chocs de amar a verna señor y que estaba en una condición que miraba los vasitos como como no sabe quién se lo bebió la verna señor duro duro eso es bueno déjame ver la gente bueno si buena la gente está hablando de la van a clave bueno porque son bebidas exactamente dios mío vamos a ver dios mío increíble a las buenas historias hola hola si como tú estás bien y una cara llamar y la muchacha que te llamó a principios de semana para ver si no podía ayudar con lo del gas que no me no me dieron ninguna respuesta entonces pero anotamos tu teléfono aquí verdad que sí tenemos los datos de ella ah pues mira el lunes te voy a llamar mi amor ok corazón está bien bye bye mi amor no no hay pena buenas aló buenas señor buenas tardes san valentín hay mamacita es un día peligroso y el cosa y yo decidimos vamos a comprar un vinito y cenábamos en la casa preparamos algo yo cocinaba la carne y hacíamos otra cosa nos bebíamos el vinito y celebrábamos san valentín como manda compramos un castillero del diablo castillero del diablo todos estamos bebiendo la cenita eso una copa viene dos copas el asunto fue que nosotros cuando ya todo se acaba la cena terminamos y vamos nos paramos de la mesa mesa en donde llegamos a la cama y la cama no se sabía donde era que estaba la cama si estaba en el techo si estaba en el suelo estaba dando tanta vuelta que mi esposa nada más se acotó y lo único que yo vi fue un dios mío increíble dios mío no 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 yo te digo a ti aló buenas felicidades hochi empoderantado gracias mi hermano que me habla reynaldo lópez hey reynaldo dime de ti reynaldo bien mire santiago de los caballeros si el tercer recuerdo de discoteca ambis ambis 1 lógico ambis 1 y ambis 2 perfecto yo este estoy solo pido algo me dan speed driver de gente estornillador ajá jamás que pasa nada bebida dulce aire acondicionado todo uno no siente la bebida estaba todo frío cuando yo llegué a la hora de irme me paro cuando salgo que me da ese caliente de golpe y 4 carros corriendo y era uno solo estaba parado dios mío increíble dios mío lo curioso es el caso que después cuando llego ya no se como llegue cuando andaba en taxi llego a la cama cuando me acuesto la cama empieza a girar a la huelda y huelda recuerdo que unos amigos de trago me dicen cuando la cama está girando lo que tienes que hacer es bajar un pie grave error bajar el pie y empezar el cuarto a girar con tu cama anda pa'l carabios no encontré la puerta para salir para ir para el baño dios hasta que de hoy no se lo que pasó dios mío increíble mira tu sabes quien está en sintonía la gente de cocktail delivery están en sintonía con este programa el mismo golpe y dicen ellos ay jochi si yo te cuento bueno un abrazo que cuenten que cuenten la gente de cocktail delivery que están en sintonía con este programa el mismo golpe ya lo saben aló buenas aló jochi dime mi amor es doña Vicky que te habla doña Vicky como está usted te estoy llamando para felicitarse por tus 16 años ay gracias doña Vicky gracias yo tengo yo todos los días pero no hallamos ya felicidades gracias mi amor gracias mi vida dios mío el mismo golpe de la gente de rica 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 vena que están con nosotros en el día de hoy esa mujer la quiero yo la quiero y la quiero esa mujer me gusta por ella vivo y muero esa mujer la quiero yo la quiero y la quiero esa mujer me gusta y ella es la que prefiero dime amigo que ocurrió que esa chica te alocó dime si te dio a tomar algo que a ti te mario no, 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 no ella me enseñó a sentir el encanto del placer por eso yo la quiero como mi única mujer no conozco otro perfume no conozco otro sabor ella es la única reina que mande en mi corazón esa mujer la quiero yo la quiero y la quiero esa mujer me gusta por ella vivo y muero venga, venga venga, venizando al mundo la gente de Ricarena están por aquí cuénteme jóvenes ¿cómo andan ustedes señores? buenas tardes Jochi todo el elenco buenas tardes país que bien que bueno cuéntame esto es lo nuevo de Ricarena ¿verdad? esto es lo más reciente de Ricarena la más reciente producción ricarenizando el mundo muy bien si, si ¿te gustó oyer? si, está bueno no, también no, contentísimo promocionando nuestra más reciente nuestro más reciente tema que se llama La Perdida le interpretamos entre este servidor Henry y Chiro yo le aconsejo a él en este tema que se olvide de esa chica porque es que está perdida realmente está perdida pero que me gusta me gusta yo quiero hacer una pregunta a los muchachos son un poco los grupos que logran que logran venir de ahí atrás y conectar con el sello con el sello musical de lo que está pasando ahora con los colores de ahora pero sin perder su esencia como el caso de ustedes hay muchos artistas de aquella época que quieren hacer ese crossover y se ven hasta ridículos si se quieren porque no están con los tiempos bueno eso lo dijo Gerald lo de ridículo pero no déjame decirte que tú sabes lo difícil que es tú implantar un sello dentro del merengue donde hay tantas orquestas y tantas líneas entonces cuando te das resultados ¿por qué tú dejarla? porque tienes que alimentarlo con la época y tratar de introducir algunos elementos con lo que está pasando hoy en día correctamente ustedes se mantienen fundamentalmente en el mercado de Colombia sí señor prácticamente Colombia es nuestra plaza especial y lo importante es que es tan inmensa que nosotros duramos hasta 3, 4 y 5 años sin repetir una ciudad ¿cómo? sí sí ahora mismo tenemos como 5 años que no vamos a Cali por ejemplo teníamos como algunos 6 años que no íbamos a Barranquilla y fuimos ahora recientemente y así sucesivamente o sea ustedes todos viven allá en Colombia vivimos allá en su casa y todo allá en Colombia nosotros vivimos aquí nos contratan y vamos allá y vamos allá ah ok como cojo un aguaguita ah ya entiendo ya ya entiendo o sea ellos viven aquí y todo pero que su accionar fundamentalmente es en Colombia perfecto pero ya estamos aquí también para fiesta aquí también correctamente por eso te iba a decir o sea si tienen ese mercado tan fuerte en Colombia porque entonces los afanes de promocionar temas aquí en la República Dominicana mira hay cosas que uno a veces pero yo no voy a callar Chilo es tu hermano yo no voy a callar habla habla toma excúsame pero tuvimos que pelear al dueño infinito y entonces queremos estar aquí claro queremos estar aquí los dolarillos son buenos pero nosotros también queremos hacer presencia física aquí ustedes le pelearon para que le dieran la oportunidad está un tiempecito más aquí en el país yo creo que el merengue necesita de un sello como Ricaarena o ahora mismo esto es cierto yo creo que sí y no es una realidad tiene razón tiene razón o sea nosotros somos realistas no es por dárnoslas ni nada pero yo creo que en este momento el merengue necesita de un sello como Ricaarena pero necesita de un sello como Ricaarena porque hace falta ese ese toque ese toque juvenil o porque el merengue realmente está de capa caída o porque el relevo no ha hecho el trabajo bueno yo pero la dura ayer está tirando apuntame 500 no no 150 no pegaba nada oye lo que pasa la música es espectáculo es cierto ¿verdad que sí? entonces yo voy a decir esto y me voy a ganar no no juega 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 lo que pasa es que hay esta falta de espectáculo el merengue es cierto ya tu ves que todo el que es vamos a suponer un artista deja a los otros muchachos detrás bailando el corista al otro lado y esto no es así vamos a poner el ejemplo del combo show sí Johnny Ventura ¿verdad? el caballo es el caballo pero pone a los otros también el conjunto y eso es lo que hace falta el conjunto eso es lo que hace falta espectáculo eso es lo que hace falta creo ya entiendo muy bien está muy correcto pero vamos a ir al tema un poquito más y vamos a oír la opinión de la gente esa mujer me gusta por ella me me muero esa mujer la quiero yo la quiero y la quiero esa mujer me gusta ella es la que prefiero mi amigo ¿qué ocurrió? santicate a loco dime si te dio a tomar algo que a ti te marió no, 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 no ella me enseñó a sentir el encanto del placer por eso yo la quiero como mi única mujer esa mujer la quiero yo la quiero y la quiero esa mujer me gusta por ella vivo y muero esa mujer la quiero yo la quiero y la quiero esa mujer me gusta que ella es la que prefiero mi amigo ¿qué ocurrió? santicate a loco dime si te dio a tomar algo que a ti te marió no, 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 no ella me enseñó a sentir el encanto del placer por eso yo la quiero como mi única mujer no conozco otro perfume no conozco otro sabor ella es la única reina que manda en mi corazón esa mujer la quiero yo la quiero y la quiero esa mujer me gusta por ella vivo y muero venga, venga ricavenizando el montón en una mañana que ella se alejó me voy para la calle a lo buenas buenas ¿qué te opinas de lo nuevo de rica arena? el concepto de rica arena siempre ha sido muy bueno muy bueno el concepto de rica arena buenas ¿cómo están ustedes? ¿todo bien hermano? ¿qué te parece lo nuevo de rica arena? oye, está nítido mortal está mortal dijo que sí buenas eso es correcto buenas hey corides acá dime corides tienen un éxito en las manos que tienen un éxito en las manos buenas hermano eso está piedra que eso está piedra buenas buenas dime un cd que me mande para yo a ver ponelo que le manden un cd que bueno buenas si dj chico de este lado dj chico dale a luz dime dj siempre he seguido a rica arena desde que empezaron felicidades buen merengue gracias gracias dice que sí buen merengue buenas si excelente que está el tema buenas hola hola ¿qué presta el merengue? perdón muy fresco muy fresco el merengue buenas le tengo una pregunta a ellos venga yo desde que ellos salieron he querido saber de dónde salió el patica con pan el patica con pan dios mío eso sí es bueno aló buenas eso sí es bueno patica con pan aló buenas se cayó buenas qué bueno que volvieron otra vez qué bueno que volvieron otra vez buenas si que se preparen las otras horquetas que se preparen las otras orquetas bueno pues óyeme de nueve a nueve de nueve a nueve todo el mundo le gustó dios mío estoy impugado para buscarme mi baile para buscarme con rica arena ya que no me busqué con quinito y el tema de los miedos ay 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 bueno pero un palo un palo de verdad con la gente de rica arena hermano habló el pueblo habló el pueblo el pueblo lo dijo ya ustedes saben que ese no porque ese tema yo te voy a hacer yo te voy a dar con la de verdad ese tema no que hay que ponerle un violín y ya ya ese tema está una corbata si con un día de insinio y una corbata ese tema camina bien y aquí tenemos la gente que saben de eso ya lo saben muy bien te voy a hacer falta mami te voy a hacer falta te voy a hacer falta mami quiero una copa de ron quiero una copa de licor quiero una copa de agua al diente que me rompe el corazón que yo nunca te mentí cuando es lo de lo viví y hoy quiero recordar que a tu lado fui feliz con la marita aquí si si con la marita allá cuando el amor se dañe cuando el amor se dañe ya no hay vuelta para atrás ya no hay solución es como recibir un disparo directo al corazón no pero bien 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 gracias gracias los muchachos pegaron estilo de pelo recuerda que en los barrios todos que tienen el pelito por los lados o longuito que decían rica arena rica arena y entonces allá formamos grupo de merengue y siempre invitábamos a rica arena entonces yo siempre quito a ser Henry o western pero me tocaba morionet que bueno que bueno gracias los muchachos de rica arena gracias a ustedes la oportunidad se les quiere de gratis sin viaje con dos originales y miles de millones de compras muy bien muchas gracias mi hermano dios mío mire recuerda usted